Entrega a la compañera Patricia Mora de los 9 ampos que contienen 33.000 firmas de apoyo al proyecto 19.135. Rogamos a los compañeros que vengan a hacer entrega de estas firmas. Esto es bastante simbólico, ¿verdad? Si necesitamos seguir recogiendo vamos a reseguirlo haciendo. Pero esto demuestra el interés que tiene el pueblo costarricense de que los problemas de la caja se resuelvan. Los compañeros con los ampos, por favor, vengan a hacer a la diputada, entreguenle a los ampos a la compañera. Habla en campo, habla en campo. Muchas gracias. Me foto, foto, foto. Compañeros, estamos aquí, les dijimos, les entregamos una nota, vuelvo a insistir, a los 9 diputados miembros de la Comisión Permanente de Adultos Sociales. Si no salieron, pareciera que no tienen interés. Aquí está otra compañera diputada, aquí está la diputada Juray Carrillo, que también va a, junto con la compañera Patricia, a recoger las firmas de apoyo al proyecto 19.135. Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras, muchos de estos señores diputados que hoy nos salen a darle la cara al pueblo, hace unos meses sí ponían la cara de médicos pidiendo votos. Cada uno. Es el pueblo el que gana, es el pueblo el que exige la presencia de estos señores. No son solamente dos diputadas las que tienen que venir, no, 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 no. No, 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 no. Así como pidieron votos, que hoy se les da la cara al pueblo, que las cosas van a cambiar. Un campo cada uno. Seis personas que sostengan un campo cada uno. Un campo cada uno. A ver, seis, seis. Para atrás, un poco, un poco para atrás. A la diputada Patricia. Por favor, para atrás, que no podemos hacer la toma amplia. En línea, por favor. Y los votos no van a hacer. Por favor, en línea, que no podemos hacer la toma amplia. Nueve, ahí en línea, póngase por favor, para que sea más bonito y ordenado. En línea. Estoy viviendo uno de los momentos. Que más compromiso han representado para mí. Hablámonos. El hecho de que haya una instancia ciudadana como la de ustedes, que haya depositado la confianza, no solamente en la labor del Frente Amplio. En este caso, también en el papel que yo modestamente puedo jugar en la Comisión de Asuntos Sociales. No todos los días se te conmueve el alma porque haya gente de mi país que crea que yo puedo actuar en esto con dignidad y con valor. Yo quiero agradecerles, compañeras y compañeros. Pero además quiero sellar un compromiso de honor con ustedes. La Comisión de Asuntos Sociales tiene que comprometerse a cumplir con lo que ustedes están exigiendo. Acá vamos en mi oficina de tener una reunión con la defensora de los habitantes, doña Monserrat Solano. Y lo que cuenta esta señora, lo que cuenta de cuál es la situación de la caja, de cómo se violentan permanentemente los derechos humanos, eso nos tiene que llenar de indignación y eso es, entre otras cosas, lo que mueve el accionar del partido al que yo pertenezco. Ustedes pueden tener absoluta seguridad en nuestro compromiso. El Frente Amplio ha llegado al escenario político a quedarse defendiendo los derechos de las personas que sabemos lo que es ganarnos todos los días los frijoles. Aquí los de arriba, los que no saben de eso, van a terminar entendiendo cómo es que tienen que caminar. Aquí les vamos a exigir desde la calle. El Frente Amplio no nació en una oficina. El Frente Amplio nació realmente con José Merino en una barricada jugando el combo. Así que ustedes pueden tener la seguridad de que esos pasos de Merino y de Villalta no los vamos a traicionar. Y hoy somos más, compañeras y compañeros, de nuevo, como militante del Frente Amplio, como diputada del Frente Amplio. Pero además, por el recuerdo de José, por mis hijas, yo les digo gracias por haber confiado en lo que yo puedo hacer por esta causa. Gracias. 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 Gracias.